Desde su creación en 1972, la Fundación Santa Fe de Bogotá fue llamada a ser una institución líder en la prestación de servicios de salud en Colombia. Hoy, el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá atiende anualmente cerca de 13.000 hospitalizaciones y 85.000 urgencias. Realiza 13.000 cirugías y más de 200.000 procedimientos diagnósticos. Esta demanda de servicios convirtió en una necesidad el ampliar nuestras instalaciones. Fue así como en el año 2012 decidimos empezar con los diseños del proyecto de expansión del Hospital Universitario. Hoy ese sueño se está materializando y parte de él ya está disponible para usted. El 21 de septiembre se realizó la apertura de 473 parqueaderos, los cuales se dividen de la siguiente manera. 138 cupos para automóviles, 2 cupos para ambulancias, 8 cupos para movilidad reducida, 9 cupos para taxis y 48 cupos para motos. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, incentivamos el uso de métodos de transporte que ayuden a proteger el medio ambiente, como el carpooling, una iniciativa para compartir el automóvil. Para quienes recurren a esta alternativa de transporte, hemos habilitado 10 parqueaderos exclusivos. Asimismo, vehículos de baja emisión de gases como los vehículos eléctricos o los impulsados con biodiesel cuentan con 18 parqueaderos exclusivos para su uso. Finalmente, apoyamos el uso de la bicicleta, habilitando 240 parqueaderos. Los parqueaderos funcionan las 24 horas del día. Próximamente, los usuarios podrán contar con servicios como parqueadero automatizado, disponibilidad de lockers y servicio de ducha. Los mismos están ubicados en la calle 119, número 775. Es un gusto para nosotros que usted haga parte de la construcción de este sueño.